¿Cómo andan chicos? Buenos días a todos, ¿me ven ahí? Vamos a empezar a hacer en la tema dentro de estas tablas, cómo insertar una imagen predeterminada, ¿sí? Yo voy a entrar en el documento hasta Word, ¿sí? Acuérdense que hay varias maneras de entrar a Word desde el inicio, primero que yo viví en el escritorio y demás, ¿me veo bien? Sí, perfecto, un cuadradito ahí, bueno, ¿sí? Acabando Word, vamos a ver cómo va la grabación, va todo ok, bueno, esperamos que vamos a estar, va a tardar un poco por saber si no va a comprar, ¿sí? Vamos a poner, insertar, imagen, ¿sí? Para insertar primero vamos a una imagen que ya tienen previamente guardada, ¿sí? O ya la habían descargado anteriormente, voy a buscar acá, por ejemplo, vamos a buscar acá en el escritorio, siempre tiene que organizarse mediante carpetas, ¿sí? Para poder encontrar todo a la vez, las clases cards, ¿sí? Se ven aquí en mi computadora de Alientuzca, y todo el de esta, como antes de todo lo que me salvo ya los padres, a ustedes hijos, como andan, ¿sí? A ver, voy a agarrar una que dice acá, cuento en el baile, ¿sí? Pongo insertar, ¿sí? Vamos bien, ahí vamos a cargar, la imagen, y que arriba le sale otra ventanilla como la de insertar, pero esta se llama herramientas de imagen, ¿sí? Dentro del estilo pueden cambiar, como pueden ver la imagen, ¿sí? Ahora yo la voy a poner en círculo, ¿sí? Después para agregarle la opción de ajustar, para poner todo lo que sea cambios de brillo, contraste, ¿sí? Comprimir la imagen, cambiar la imagen, ¿sí? Etcétera. Dentro de la posición, ustedes van a poner a usar la que vamos a usar, como andan, y con el ajuste de texto, ¿sí? Vamos a empezar a hacer, ¿sí? Para ajustarla, hay dicho que vamos a utilizar una imagen prediseñada, ¿sí? Yo voy a entrar en el documento de esta Word, ¿sí? Recuerden que hay varias maneras de entrar a Word desde el inicio, tiene casi que se viviste en el escritorio, y todo demás, ¿me veo bien? Sí, perfecto, me doy un cuadradito ahí, buenísimo, ¿sí? Acá vamos a ver cómo va la animación, va todo ok, bueno, esperamos que podamos aceptar, va a tardar un poco, pues a ver si tenemos una computadora, ¿sí? Vamos a poner, insertar, imagen, ¿sí? Para insertar primero vamos a usar una imagen que ya tienen previamente guardada, ¿sí? O ya la habían descargado anteriormente, si voy a buscar acá, por ejemplo, vamos a buscar el escritorio, que siempre tiene que organizarse mediante carpetas, ¿sí? Para poder encontrar todo a la vez, las clases card, ¿sí? Se ven aquí mi computadora de Andalucosca, el escritor lenta, como ante todo lo que nos hablo de usar los padres, a ustedes hijos, como andan, ¿sí? A ver, voy a agarrar una que dice acá, cuento en el baño, ¿sí? Pongo insertar, ¿sí? Vamos bien, ahí vamos a cargar, la imagen, y arriba le sale otra, ventanilla como la de insertar, pero esta se llama herramientas de imagen, ¿sí? Dentro del estilo pueden cambiar como pueden ver la imagen, ¿sí? Ahora yo la voy a poner en círculo, ¿sí? Después para agregarle la opción de ajustar, pueden poner esto en todo lo que sea, cambios de brillo, contraste, ¿sí? Comprimir la imagen, cambiar la imagen, ¿sí? Etcétera. Dentro de la posición, ustedes van a poner, usar la que vamos a usar nosotros en este momento, va a ser el ajuste de texto, ¿sí? ¿Para qué? Para ajustarla al texto que vamos a escribir aparte. Como les estaba diciendo que estábamos con la imagen prediseñada, ahora vamos a la imagen prediseñada. ¿Cómo se va a hacer de la siguiente manera? Volvemos a la opción de insertar, ¿sí? Ahora en vez de ir a imagen, vamos a ir a imagen prediseñada, ¿sí? Nos va a aparecer una ventana aquí al costado, ¿sí? Bien. Vamos a buscar en este caso, yo busqué manual de grano, que es el trabajo práctico, ¿sí? Pueden buscar, marcamos la imagen que queremos y ponemos, hacemos un clic o nos posicionamos aquí y ponemos insertar, ¿sí? Ven que la imagen es demasiado grande, ustedes ya les pueden cambiar el ancho en este lado, en este tamaño, o bien de las esquinas, agrandando y enciclando con la imagen que nos requieran ustedes, ¿sí? Ahí se me ve bien, sí, perfecto, muy bien, ¿sí? Y a continuación ustedes van a poner las tablas con todo, ¿sí? Lo que ustedes desean. Dejen poner, por ejemplo, yo hago las tablas con cuadro de texto, ¿sí? Para ser más fácil y más organizado. Se va a quedar que tarde y van a poner escadas con la pista, por ejemplo, una tabla con el nombre de apellido, la, 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 la... Todas las las que sean, que ustedes y que crean sean relevantes para la hora de realizar el trabajo. Así que bueno, chicos, espero que les guste, ahora lo voy a editar y les estará llegando en estos días. Les mando un beso grande, a 5A y a 5B, a las familias que siempre nos están mandando mensajes de apoyo y a Facebook Y a todos los que están mirando este video, muchas gracias Gracias